Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy videito de K-Rub, tenemos nuevo evento de Zombieland que finaliza en 16 días con 20 horas. Y lo más divertido de todo es que tenemos hasta 16 cajas gratis. ¡Asilum! ¡Cajas gratis! ¿Cómo las consigo? Bien, como estamos viendo acá, lo dice fácil y sencillo. Pero deposita dinero en tu cuenta y abre hasta 12 cajas gratis con increíbles skins. ¿Cómo tenemos que depositar y cuánto para obtener las skins gratis? Bien, si queremos tener las 12 cajas gratis, tenemos que depositar, como ven acá, 1000 dólares. En mi caso yo tengo hasta la caja 11 porque según esto deposité 999, no sé por qué. Pero bueno, tengo hasta la caja de nivel 11. ¿Cómo depositan? Muy sencillo. Pueden depositar desde el enlace de la descripción, que tienen el enlace en el primer link. Depositando ese enlace tienen un 10% de bonus, o sea que si depositan 1000 dólares, aparte de tener 12 cajas gratis, también van a obtener 100 dólares gratis gracias a depositar con mi enlace. O si no, pueden entrar en kei-drop.com, se registran con Steam, obviamente. Van al botón verde que dice USCODE arriba en el medio de la pantalla. Y abrigan el código ASILUM para obtener los mismos beneficios. ¿Me preguntarán muchos por los medios de pago? Bien, elijan el país en el que sean ustedes, en mi caso Argentina, y tienen un montonazo. Tienen la opción para pagar con skins, que está muy buena porque como ven acá, si depositamos más de 20 dólares, nos van a dar aparte de las 12 cajas gratis, el 10% de bonus. Y el oro, que también por depositar nos van a dar oro. Nos van a estar dando 2 cajas gratis más, o sea, es una locura. Y también vale esto para depositar por el evento. O sea, si yo depositaría así, bueno, que en realidad no podría depositar así, porque si no me equivoco esta esquina es de un sorteo, pero bueno, es un caso hipotético. Si yo depositaría así, estaría depositar 1120 dólares, que dicen que me regalan 56 dólares tan solo, porque yo tengo un código que tan solo da 5% de bonus. Pero si ustedes usan el código Asylum, les van a dar un 10% de bonus. Entonces, en vez de obtener 56 dólares gratis, van a obtener el doble, que son 112. Está muy bueno. Y aparte van a obtener 22.000 monedas de oro gratis. Muy bien. Otro medio de pago, Asylum, yo no tengo skins como deposito. Bien, tenés Rappi Pago, Mercado Pago, si es de Argentina. Tenés Visa y Mastercard, si querés depositar una tarjeta. Tenés la opción para depositar con cripto, que la verdad es súper, pero súper rápido. Yo cuando suelo depositar, suelo depositar con cripto. Tenemos también mediante la opción de Kingwing o G2A, la opción de Gift Cards. Como ven acá, podemos obtener Gift Cards gratis. Perdón, Gift Cards gratis no. Dependiendo la cantidad que depositemos, lo que estamos viendo acá es que nos dan cajas gratis. Y por último tenemos una nueva opción que se llama Swipe Pong, o no sé cómo sería. Que está buena. ¿Por qué? Bien, porque podemos depositar con Mercado Pago. Es verdad que nos cobran un 6% de comisión. O sea que, si yo les doy un consejo, depositen por transferencia bancaria, mucho mejor. Y creo que se puede. Y si no pueden, bueno, por Apple Pay también pueden pagar tranquilamente. Linkean la tarjeta y listo, pagan por ahí. Pero bueno, si quieren estar con Mercado Pago pueden. Depositan la cantidad que quieren, 150 dólares por decir un monto. Y se los convierte directamente en la cripto. Pero le va a llegar el dinero directamente a la cuenta. Caja de nivel 1, para poder abrir esta caja hay que depositar por lo menos 2 dólares. Obviamente las cajas van a ser cajas de bajo porcentaje. Obviamente, en este caso, por ejemplo, es una caja que tiene un 3% solamente de ganar. Caja de nivel 2, para poder abrir esta caja hay que depositar 5 dólares. También una caja de bajo porcentaje 1%. Que no tuvimos suerte. Caja de nivel 3 que hay que depositar 10 dólares. En este caso es menos porcentaje todavía. Es un 0,8%. Ojalá que a alguno les hagan esos drops bomba. Que al final los vamos a ver. Van a ver que hay drops que son una locura. Y las posibilidades están. Caja de nivel 4. Hay que depositar 15 dólares para poder abrir esta caja. Y que está muy, muy bien. A verga. No, la mainframe es la peor. Caja de nivel 5. 20 dólares. Guarda con esta caja. Que yo creo que a partir de esta caja ya empieza a haber cositas interesantes. Y tenemos más de un 3% de que nos haga algo. Y si frenan a Bluffport no muero. Claro, imaginate, ¿no? Caja de nivel 6. Hay que depositar 50 dólares para abrir esta caja. 5% de que nos haga algo. Frenas, 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 frenas. Caja de nivel 7. Ya empieza a haber palabras mayores. 100 dólares para poder abrir la apertura. Tenemos un 4,5%. De sacar algo. Que no me salió. Caja de nivel 8. Tenemos también un 4%. La verdad que no vi cuánto había que apostar para este. Supongo que unos 150, 200 dólares. Y quiero uno de los drops buenos. Por favor. Así es. Para el nivel 8 había que apostar 150. Y para el nivel 9 que vamos a abrir ahora. 200 dólares. Obviamente este dinero no te lo descuenta de tu billetera. Claramente. Solamente es un requisito para poder abrir la apertura. O hacer la apertura, mejor dicho. Pero no estamos teniendo suerte. Nivel 100. Hay que apostar 300 dólares para poder abrir esta caja. Y tenemos un 5% de conseguir por lo menos. 20 dólares. Después justicio que la verdad es uno más bueno que el otro. Así que por favor. Por favor. Por favor no me des nada. Y en mi caso la última caja que tengo disponible. Pero ustedes también tendrían hasta la caja nivel 12. En el caso de que depositen 1000 dólares o más. Caja nivel 11. Tenemos un 5% de obtener por lo menos. Un AK de 48 dólares con StatTrak. Que la verdad está muy buena. Y tenemos 1.5% de un cuchillo. 0,5 de otro. 0,2 de otro. Y 0,03 de un Doppler de 3000 dólares. Me vuelvo loco. Si una caja gratis me da un Doppler de 3000 dólares. Literal. Por favor. Caja nivel 11. Y claramente me da la MP5 con StatTrak de 1 dólar y medio. Pero literal no salieron todas las peores aperturas. Pero todas las peores. Como ven acá. Este cuchillo claramente no es de este video. Pero empiezan las aperturas a partir de acá. Y como ven. Está bien. Hay alguna que otra cosa que zafa. Este cuchillo. Esta en MP5. Pero igual conseguimos 4 o 5 dólares gratis. Cuando depositamos 1000. La verdad que no tuve nada de suerte. No. No tuve absolutamente nada de suerte. No me dio ni siquiera la una que zafé. Ni una. Pero bueno. Lo común es que te de esto. Que te de basura. Me había olvidado de comentarles. Sigue teniendo activo el sorteo de 400 dólares en skins. Que ahora mismo vale más. Vale unos 4.20. 4.30. Si no me equivoco. Es muy sencillo participar. Tienen el tercer enlace en la descripción. Literal dice el sorteo de 400 dólares. Les recomiendo que entren porque es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer para participar. Es postar 4 dólares o más con el código Asylum. Dentro de Keybro. Y listo. Apretan en este botón que dice participar. Y están participando. Esos 4 dólares no se los van a descontrar de su billetera. Es lo mismo que con las cajas gratis. Es solamente un requisito para en el caso anterior poder abrir las cajas. En este caso para poder participar del sorteo. Muchos preguntan. Vi un par de comentarios. ¿Cuándo sean los ganadores? Si no me equivoco. Los ganadores se empieza una cuenta a través de 30 días. ¿Cuándo el sorteo llega a 200 personas? Y actualmente hay más de 60. Así que bueno. Si tenés algún amigo que le gustó el counter. O Keybro. Y sabés que este es un sorteazo. Porque lo es. Le enviás el link de este video. O el link del sorteo. Y hacés que participe de uno. Así que nada gente. Espero les haya gustado este videito. Abriendo las cajas gratis del evento. Próximo video de Keybro. Vamos a abrir la caja de pago. A ver cuál vale la pena más que otra. La verdad que no son cajas súper interesantes. Por eso preferí dividir este video en dos. Si veía que eran cajas súper épicas. Hacía un video súper épico de 20 minutos. Y mataba todo. Pero son cajas que. Son bastante comunsitas. Por lo que vi en precios. Capaz nos da alguna sorpresa a los drops. Espero que sí. Así que nada. Si te gustó este video dale like. Suscribite. Activar la campanita. Así sos el primero en que notifica. A la hora de subir un video. Y nada. Dejá un comentario también. Que los leo siempre siempre siempre. Y respondo la mayoría. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós.